Cuando todos comenzaron a orar me quedé en esta posición concentrado al máximo al piso del templo Jugándome uno de los tres misterios del infierno Cualquier estudiante del satanismo sabe lo que esto significa La cruz invertida en la columna de un satanista Acompañado de un ritual de memoria Y comienzo a jugarme uno de los tres misterios Yo no hallaba más que hacer en el altar de la iglesia Por lo tanto comencé a invocarlo para que me sacara de ahí Cuando uno lo forma en el satanismo le dicen nunca juegues con estas cosas Estas son las últimas tres cartas por tirarse a la mesa Solo que estés quemándote al fuego invócalo Yo no hallaba más que hacer y lo invoqué Y en el momento que estoy concentrado al máximo Comienzo a sentir que caían gotas de agua sobre mi cuerpo Levanté la vista a ver si había lluvia Mas no había lluvia Yo no sabía de dónde salían las gotas de agua Pero seguían cayendo De pronto aquellas gotas de agua se convierten como en gotas de fuego Y comencé a sentir un fuego inexplicable Que comenzó a bajar por todo mi cuerpo El fuego de Dios El poder real de Dios Entonces si Si que nadie me lo pidiera Cerré los ojos Y bajé de la cabeza ya con mis ojos cerrados Alguien puso su mano sobre mi hombro Pero hermano aquella mano como que tenía corriente de alto voltaje Cuando me tocaron mi cuerpo se extremeció de pies a cabeza Y aquel poder corría Aquel poder fluía Aquel fuego de Dios Era irresistible Tan irresistible fue aquel poder Que me tumbó al piso Y caí sobre mis rodillas Entonces la lengua se me hizo un nudo Y comencé a hablar lenguas que nunca antes había hablado El Espíritu de Dios El poder de Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya 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 Cuando volví en mi de aquella experiencia Solo yo había quedado en el altar El pastor Jiménez bajó Me dio la mano Y me dijo Joven levántese Deme su nombre Y usted aceptó a Cristo Y le dije No señor Yo no he aceptado a nadie Y me fui Rebelde Sin querer reconocerlo Mas el señor ya había hecho la obra en mi corazón Desde que salí del templo Yo salí con un dolor Un quebrante Una consternación Me hacen falta palabras para explicar lo que sentía Como si llevaba heridas en mi corazón Toda la noche No pude dormir El siguiente día le dijeron a mi padre Su hijo se hizo evangélico anoche La gente había visto a través de las ventanas Lo que Dios había hecho con mi vida Mi papá dijo Gracias a Dios Se convirtió a ese demonio Y yo le dije No he aceptado a nadie Mas solo Dios y yo sabíamos Lo que había aquí Mira Todo el 16 de agosto Concernado El 17 tenía que estar en un ritual de sangre Junto al profesor Por primera vez fallé El 18 de agosto Como a las 10 de la mañana Estoy en una inmensa propiedad de mi padre Allí escuché una penetrante Y poderosa voz que me dijo Regresa esta noche a la campaña Volví a ver a todos lados Mas no había nadie Creo en la voz audible de mi Dios Cuantos creemos que Dios puede hablarte al oído Jesús es real Dios es real Dios es real Dios es real Si lo cree dale ese aplauso de alabanza Aleluya Aleluya Ese 18 de agosto Sin que nadie me invitara Regresé a la campaña Ya no vine como enemigo Vine como amigo Ya no me vine a la primer fila de adelante Me quedé en los últimos asientos de atrás Cuando el evangelista terminó de predicar Hizo el llamamiento Me levanté con intenciones de irme Había dado dos, tres pasos Cuando aquel poder que había sentido Tres noches antes Cayó nuevamente sobre mi vida Y ahí me quedé ya Sin poder dar un paso más Comencé a llorar y a llorar y a llorar Un ancianito me estaba mirando El anciano se acercó y me dice Joden tú estás llorando ¿Quieres aceptar a Cristo? Yo no podía hablar Tenía un nudo en la garganta Solo le indiqué con la cabeza Así que aceptaba al Señor La gloria sea para Dios ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de mi Cristo Pero hermano cuando aquel anciano me echó el brazo Yo no podía soltar un paso Yo sentía que los pies pesaban demasiado Sentía cadenas, ataduras, ligamentos Yo no podía soltar un paso Pero aquel anciano arrastra Me trajo al altar de la iglesia ¡Aleluya! Ese 18 de agosto de rodillas Creí en mi corazón Confesé con mi boca Jesús es mi Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya! 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 Pero desde la noche que acepté a Cristo Satanás me declaró una guerra despiadada de muerte Fue la primera noche que Satanás no me dejó dormir ni un tan solo minuto Fue una lucha real constante con demonios No estoy hablando de pesadillas, de malos sueños Fue algo real Tres, cinco, siete noches sin dormir un minuto Diez noches después de haber aceptado a Cristo sin dormir un minuto Hasta que alguien me dijo vea pedirle ayuda al pastor Ricardo Paniagua Ese pastor me dijeron ha predicado en pueblo donde hay muchos brujos Él podrá ayudarte Y fui hasta encontrar al pastor Paniagua Y cuando la encontré le dije pastor vengo a que me ayude Siéntate me dijo el pastor Paniagua que te pasa Acepté a Cristo en una campaña hace diez días Y los demonios no me han dejado dormir todas estas noches Dime la verdad dice el pastor Pastor tienes alguna oración mala, has leído algún libro satánico Le dije pastor soy pactado con sangre, con Satanás He cursado siete niveles de la magia negra Tengo más de dieciocho libros manchados con sangre Dios mío dice el pastor y se rascó la cabeza Y las oraciones donde las tienes Aquí las traigo pastor, ahí las andas todavía yo aquí las cargado Y los libros están en casa Vamos ahora mismo me entregas todos los libros Y todo lo que tengas porque le voy a prender fuego Y después que los haya quemado dijo el pastor Te quedarás conmigo en el altar del templo Y no te dejaré ir a casa hasta que Dios te haya libertado